Sin una ley que rescate las zonas fronterizas, a los tenderos, a los pequeños comerciantes, se le suma hoy el pobre papel que juegan las cámaras de comercio. En todo el país hay 57 cámaras de comercio. ¿Qué se encuentra hoy en esas entidades? Hay exorbitantes salarios y pagos de altísimos honorarios, que son parte de los excesos de estas entidades público-privadas, donde el 90% de sus ingresos los pagan los pequeños comerciantes y los tenderos. Una de las propuestas de la senadora Aida Abella, en el debate sobre el presupuesto general de la Nación, que el 70% de los ingresos de esas cámaras de comercio pase al presupuesto nacional del próximo año. ¿Cómo se invierten los dineros públicos? Y por supuesto, yo creo que aquí muchos tienen intereses en las cámaras de comercio. No tengo ningún interés. El interés mío es que funcionen como cámaras de comercio, independientes, que tengan sus negocios y que funcionen como cámaras, que sus afiliados les paguen y yo no sé qué les pagar. Pero que las tasas ingresen al presupuesto nacional. Por la pandemia y por la crisis institucional de este país, y de las fronteras en especial, se han destruido alrededor de 200.000 establecimientos comerciales. Escucharon bien. Las 57 cámaras de comercio tuvieron ingresos públicos de los comerciantes y tenderos por un total de 755.000 millones de pesos. Es decir, el 85% es dinero del público. El restante 15%, o sea unos 130.000 millones, son ingresos privados. Pero se preguntarán ustedes que de dónde salen esos ingresos privados para las cámaras de comercio. Pues de los bolsillos de los comerciantes y tenderos que pagan por sus registros mercantiles y por una que otra capacitación. Pero esos pagos se hacen a título de qué? De un impuesto que es recaudado desde 1974 por las cámaras de comercio. El Estado ha delegado, en particulares, en las cámaras de comercio, el manejo de ese impuesto, ese que llaman las tasas y el pago de registros mercantiles. Ayudado por una computadora, mientras veo que la senadora me conceda una entrevista para estos informes, tengo una voz femenina que nos dice, sobre esa naturaleza público-privada de las cámaras de comercio, herencia dejada por el no bien recordado Misael Pastrana Borrero. Nos hemos encontrado que lo único que hacen por los comerciantes son capacitaciones por las que cobran de manera exorbitante. Lo único que hacen es llevar un registro de las empresas que existen y de las que se quiebran y ya. El dinero que pagan los tenderos y demás comerciantes pequeños que les cuesta mucho sacar de sus bolsillos. Se está gastando en hoteles, en altísimos sueldos, en gastos de representación y en elevados honorarios. Para los amigos de ciertos grupos políticos que se están quedando con el manejo de estas cámaras de comercio. Con este diagnóstico inicial sobre las cámaras de comercio, lo que se debe pelear es que pequeños comerciantes con alivios o capitales semillas que los tienen las cámaras de comercio, reactiven y ayuden a reactivar la economía en cuanto a producción y consumo. La idea es que tengan con qué volver a empezar, porque en la pandemia se gastaron todo. Tuvieron que pagar arrendamientos, servicios públicos, alimentación y obviamente sus ingresos disminuyeron. En mi opinión, lo que hacen las cámaras de comercio es lo mismo que el Estado ha permitido que pase con las notarías y las curadurías públicas. Como las notarías y las curadurías, las cámaras de comercio cumplen funciones públicas, que es diferente, por delegación del Estado que nunca debió ocurrir. Es decir, es el Estado delegando funciones públicas en manos de particulares y eso es lo que hay que cambiar. Es lo mismo que hace el Estado colombiano con la salud, manejada por particulares a través de las EPS. ¿Qué hacen entonces las cámaras de comercio? ¿Cumplen la función que el Estado les ha delegado? Preguntamos. Porque las cámaras de comercio, si ustedes ven, no están dirigidas por cualquier personaje. Son personas que últimamente han puesto los directores políticos. Lo que nos faltaba. Y segundo, no han hecho un control sobre los gastos que han hecho, sobre el dinero público que constituye el 86% de los dineros que reciben las cámaras de comercio. Ustedes son los que se han aprovechado de un impuesto. Primero, para comprar todos los bienes inmuebles que tienen en este país. Más de 7 billones les ha regalado la tasa que a ustedes les pusieron a cobrar. Todos esos edificios, todos esos edificios han sido comprados con plata de los impuestos. De los impuestos de los comerciantes, por supuesto. En cuanto a las cámaras de comercio, la senadora Abella piensa que no es posible que todo el dinero que estas instituciones recaudan se convierta en la fuente de recursos de un grupo reducido de personas que se transforman en directivos vitalicios unos y muy poco hacen por el sector que representan. La situación de las cámaras de comercio toma una importancia en el contexto de la pandemia y de la crisis económica real que ya venía ocurriendo en el país antes de la pandemia y que actualmente deja 7 millones de desempleados y el 62% de la población en pobreza. La propuesta de la senadora Abella está encaminada a que los dineros del recaudo mercantil que regresen los dineros al Estado colombiano. ¿Pero qué es lo que se dice en concreto? Las cámaras de comercio tuvieron un recaudo de 775 mil millones de pesos y ese dinero, mis amigos, está muy mal gastado. Cobran por lo que ya se les ha pagado, por el registro mercantil que con ello era suficiente para hacer una que otra capacitación. También cobran las cámaras de comercio por cursos, congresos, eventos para conectar comerciantes entre sí, hacen contratos financieros, hacen habitacionales y arriendan los bienes que compraron con dinero de los comerciantes. El caso es que se propone que el 70% de esos recursos pasen al presupuesto de la nación y al quitar gastos innecesarios, superfluos, sería suficiente para que funcionen las cámaras de comercio. Lo que sí quiero es que esas tasas regresen al presupuesto nacional para muchas cosas que hay que hacer en esta situación tan difícil que vive el país. Las cámaras de comercio, por ejemplo, pueden ser aliados del señor Sarvento Angulo, de sus tribunales de arbitramiento. Dice, señor ministro, que usted no tiene ni por el forro, ni siquiera la mitad de lo que ganan muchos de las cámaras de comercio. Y usted tiene más responsabilidad o no, a no ser que el Ministerio de Industria y Comercio, se lo digo también con todo respeto, sea una subsidiaria de las cámaras de comercio. Se ha informado que hay varios parlamentarios con intereses en las cámaras de comercio y que por eso no son capaces de aprobar la propuesta de que el 70% de esos ingresos pase al presupuesto nacional. Les habló Héctor Díaz Revelo. ¡Gracias!